¡Suscríbete al canal! Este triunfo no le permite a Antofagasta subir directamente O sea, va a tener que esperar una fecha más Ya vamos a ver la tabla, en un ratito Porque Osorno va a cuatro puntos de Antofagasta Volvió a sufrir Fernández Vial Ahora presencia goleadora De Jorge Guzmán Claro, pone el 2-0 Se para rápidamente, no, sigue reclamando el penal Y le pega con la pierna izquierda para el 2-0 Dos Osorno con Fernández Vial